Vamos Cucun, vamos Cucun, muy bien Cucus Y ahora, ¿cómo lo giras? Gíralo Gíralo, bien, ahí está, muy bien Gíralo, vení, dale Ahí está, ahí está, muy bien, gíralo ¿Para qué te ayudo? Así, gíralo para ahí, dale Vení, acá, gíralo ahí Dale Vamos, dale Dale, vamos, vamos al cuarto, camina Camina, camina, camina Camina Muy bien Muy bien, tío, bravo, bravo No ¿Estás contento? Upá, aguarda ¿Qué quieres hacer con el autito? La pelota hay que patear, no el autito, Chuchu